Yo no soy nada y de volvo a nacir Pero tú me amas y moriste por mí Ante la cruz solo puedo exclamar Tuyo soy, tuyo soy Toma mis manos, te pido Toma mis manos, te amo Toma mi vida, oh Padre tuyo soy Toma mis manos, te pido Toma mis manos, te amo Toma mi vida, oh Padre tuyo soy Toma mis manos, te amo Tuyoітso Toma mis manos, te amo